Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Modern Warfare 3. En esta ocasión llevo la ACR 6.8 con silenciador y cargadores ampliados. Llevo de secundaria la Pipa, la Magnum 44. Vamos a ver si podemos hacer algo de pipeo. Se me da fatal eh, a ver si subiré la parte, igual es ridículo como siempre. A ver, sube, coño. Es que mira que registra de cadáveres. Pasan el braille de cerdo. Tu llevas las duales, yo también. A ver, ¿dónde están? Es que no sé dónde están. Hay que venir por ahí. Pero tengo ganas de enganchar al tío este que me dio antes con las duales. Para que sepa lo que es. Ah, lo tengo. Corre, corre. Vamos por aquí. Mira como corre esto. Mira a tope. Se lleva a tope. Ey, mira, ey. Vale. Cebolleta, otra vez venías eh. Cebolla. Baja confirmada. Baja confirmada. Hombre, cebolla. Mierda. El nivel 1. Que vergüenza. Bueno. Estamos 4-2-2. Vamos bien eh, vamos bien. Venga. Venga, venga. Nadie. Venga. A ver. Hostia. Asesino. Vale. Pruebetón. Nuestro UAV está en línea. El David este. El David Sara. Dos, 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 dos. Toma, toma, toma. Hombre, David Sara. Baja confirmada. Firmada. Vale. Me hago ni las putas duales de tu puta cabeza, campeón. No digo nada eh. Venga. Cógeme esta. Cógeme esta. Cógemela. Vale. ¿Te lo puedes creer? Que esa me la cogió y la otra la que mata no. Esa cabrón. Vale. A ver quién está aquí. Nadie. Uy. Qué susto. A ver quién vendrá por ahí. Nadie. Están todos para la derecha. Los puntos están para la derecha. 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 A ver dónde estás. Uy. Uy. Vamos a pillar al David Sara, este de los cojones. A ver. Bueno, cada uno juega con lo que quiere, exactamente. Y como quiere. Ahí va. Baja confirmada. Baja confirmada. Hay unos actuales en suelo. Qué raro. A ver. Si sube alguien. La mochilla. Vale. Primero. la movida. Quítele. Quítele. ¡Corre, corre, corre! ¡Quita! ¡Quita! ¡Para eso! Fuera de ahí. A ver por aquí. A ver dónde están. Soy una puta. Te estoy esperando. El David ese se piró, ¿no? Venga Venga, venga 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 No sé si darle a eso Me aburro Bueno, es divertido un poco, pero tanto tiempo Will's duty, tío ¿En serio? Venís por ahí, ¿eh, perras? No, no vienen por aquí Con la leche, ¡venga! ¡Venid por aquí! Bueno, estoy... estoy... Puedo montar aquí la barbacoa y preservar el tema No salgo por acá Es que hace frío, joder A ver Una cebolla y una cebolla Venga Otro Segundo pipeo Venga Como fuerza Venga, tercero Venga, vamos por aquí ¡A tope! ¡A tope, venga! A ver por aquí A ver, a ver, que me encuentre alguien ¡Eh! ¿Dónde estás? Uy, por aquí No me lo encuentro, no me lo encuentro ¿Estás por aquí? No Vamos allá Estoy fuerte con la pipa, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacuito! ¡Sacuito! ¡Chapita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, asistencia! ¡Eh! ¡Venga! ¡Pierda! ¡Pierda, ahí hay uno! ¡Que no lo paso de ti! ¡Venga! ¡Si era mucho, eh! ¡Cógeme esta! ¡Anda, en serio! ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Venimos a la esquina de la puta! ¡Están para allá! ¡No lo entiendo! Tendrían que nacer en esta esquina Pero bueno ¡Venga! 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 ¡12... ¿12 cuánto? Aquí va a venir uno A ver... No venís, voy yo vosotros ¡Mira uno! ¡Mira uno! Vale Ahí estás Dime que estáis por aquí ¿Que hay alguien? ¿Que hay alguien o no hay alguien? ¡Contármelo! Ni el dato ¡Ah! ¡Mira! Vale No entras, eh Cago en la leche ¿Hay alguien aquí? ¡Venga, cebolla! Ya estás en nivel 2, eh Carajillo A ver... ¿Que hago? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Van a venir a por mi? ¡Ey! ¡Ey! ¡Me vio! Cebolleta Dios No soy tan valiente, eh Más bien cobardillo Venga Venga Vamos Por debajo Póngame esta Nadie Por aquí, derecha Me encuentro Me encuentro a alguien Aquí, 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 aquí Venga Por aquí Sube Uy Uno Uno sube para arriba Que guay Hombre, nivel 2 Vale Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Venga Hay otro aquí, hay dos aquí ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Pipeo total! ¿Es por aquí? ¡Que valiente soy la Virgen! Una puta mierda de pistolita ¡Ey! ¡Dios, tío! ¡En serio! ¡Dios, tío! Esto se acaba, eh Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favoritos y suscribíos La verdad es que estuve ahí un poco de camping, eh Pero... Mientras estaba de camping no maté a nadie O sea que... Camping, camping, estaba ahí... Más bien... En mi paraíso Ahí en una puta esquina con una puta y tal Pero bueno, ya sabéis Like, favoritos y suscribíos Si no estáis, claro, si os ha gustado Venga, chao, un saludo 25